¿Qué es lo que queríamos hacer? Y nada, además de ser una fecha importante también tenemos hoy la visita del rector y también vamos a aprovechar este día y su visita también para reclamar un poco y visibilizar las condiciones de la universidad y de nuestro centro de estudiantes que particularmente tiene todo el techo caído, se inunda y no es solamente eso, sino que también hay muchas de las aulas en las cuales cursamos que no están en su debida condición. Digamos que la necesidad de cuestiones salariales, cuestiones de la educación en sí misma continúa a 10 años del crimen. Sí, sí, bueno, muchas de las cuestiones por las que él militaba, muchos de sus reclamos hoy en día siguen siendo una grave problemática en lo que es la universidad pública. Y este compromiso sigue y queremos que se expanda a las generaciones siguientes de gente que vaya a venir acá el día de mañana a estudiar en la universidad y también que quede acá en el barrio y que la gente que pase por acá lo vea, que se civilice, que no se olvide su lucha y que se mantenga siempre la memoria activa. Y para aquel que no conoce, que se pregunte quién es este que está acá. Exactamente, es algo muy loco porque hoy pasó mucha gente, justo hay unas jornadas acá y vino mucha gente y nos preguntaba que quién era, que por qué lo hacíamos y nada, explicar esto, compartir un poco su historia. No, y la verdad sigue sorprendiendo que a tantos años y al ser un hecho tan significativo haya gente que todavía lo desconozca, desconozca quién fue él y su lucha. ¿Ya tienen previsto ustedes reunirse con el rector? No, no tenemos ninguna invitación formal de él y esperamos justamente el día de hoy llamar su atención, digamos, y si pueda acercarse a nosotros, pero más que nada queremos medidas, queremos, digamos, ver, digamos que es... Sí, bueno, la idea es en una esquina poner a Carlos, a Sandra, a su compañera, por acompañar su lucha y mostrarse también como dirigente por el asesinato de su esposo. Y muchos retratos de docentes marchando, porque actualmente también estamos volviendo a lo mismo, el gobierno no está cumpliendo con las paritarias, no está cumpliendo la ley y se vuelve a tocar este tema, ¿no? Que el asesinato de Carlos fue en el 2007, se cumplen 10 años, pero parece que no fue tan lejos. Cuando te propusieron hacer el mural, ¿aceptaste enseguida o ya tenías, o fue una idea de manera conjunta? No, ni bien me lo dijo Felipe, fue el que me convocó con la agrupación Carlos Fuentealba, sí, yo he estudiado para ser docente también, entonces este tema me toca mucho. Y sí, me encanta hacer murales y tocar temas muy sociales, tratar de dejar un mensaje claro, me parece que es lo principal de un mural. Gracias.